Múltiples allanamientos de la AFI y la AFIP en el microcentro porteño. Justamente en la sede de la AFIP está nuestro compañero Ignacio Otero, Nacho Otero. Nacho, adelante por favor. Hay aproximadamente 30 allanamientos dispuestos por la Justicia Federal. Los allanamientos los está llevando adelante Gendarmería Nacional Argentina. Hay también una investigación en colaboración con la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, y la causa tramita en la Justicia Federal y es por la violación de secreto fiscal. Hay órdenes de detención para funcionarios de la AFIP y en estos momentos están llevándose adelante estos 30 procedimientos simultáneos en medio de esta investigación que lleva adelante el juez Rodolfo Carrello Boba Corral. ¿Hay órdenes de detención, dijiste, contra funcionarios de la AFIP? Sí, 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 hay órdenes de detención para funcionarios de la AFIP. En un momento también se hablaba también de otras personas del ámbito fuera de la administración pública, pero finalmente por lo menos no hay nada concreto respecto a eso. Lo que sí confirman distintas fuentes es que las órdenes de detención son para funcionarios de la AFIP. ¿De la AFIP? ¿Dónde sabe la cantidad? Aproximadamente 8, Ricardo. Ah, 8, 8 personas. Bueno, en principio... Aproximadamente, en principio, son las de 8. Hay aquí en el medio del edificio de AFIP, a unas cuadras están ubicados móviles de Centro de Amoría Nacional Argentina. Sí. Se espera que por lo menos en el caso de efectuarse esas detenciones, porque hay que ver, obviamente, si estaban en su horario de trabajo o estaban dentro del edificio, serán trasladados en esos móviles y, obviamente, quedarán a disposición de la Justicia Federal y ahí determinarán cómo continuarán con su situación. En cuanto a, por ejemplo, si hay una prisión preventiva, si se extiende, si se lo ha notificado en procesamiento y demás, ahí ya entrará dentro de lo que quiera hacer el juez de Jaricoba Corral. ¿Esto es, entonces, en principio por violación del secreto fiscal? Sí, en principio sí. Sí. Dale. La información que se tiene, en principio, tiene que ver con esto. Se conocía que iba a haber un procedimiento, pero, bueno, después se fueron dando más precisiones y termina confirmándose eso. Aproximadamente fueron 20 los agentes de Gendarmería Nacional que entraron a la central de AFIP, aquí en el microcentro porteño, y en este momento están adentro del edificio, ¿no? Es decir, todo esto que estamos contando se está desarrollando en este momento. Está en curso. No es que es algo que va a pasar o que pasó, sino que se está desarrollando ahora. Bien.